¿Cuánta es su suspensión? Voy a checar el precio a ver cuánto cuesta esta. ¿Cuál es el precio de esta? Voy a investigar. Tiene un estudiante de refacción. Nada más que aquí le hace falta como un protector aquí, arriba. Yo he mirado que unas traen como un protector arriba. Vean su cajón. ¿Qué más trae acá atrás? ¿Estas qué? ¿Son dos cámaras? No sé, es una cámara, la otra es como una lucecita. Ahí están sus salidas de escape. Se tiró para la trailer, otro escape. Vean la silberado. Está muy bonita. Déjame ver si puedo ver el... Si tiene el precio aquí en la... En el papelito. Este tiene el precio. Tiene el precio de $63,195. Ahí lo tienen en el cristal. $63,000 dólares. Esta Chevy Silverado. Está bonita. Veo acá en el frente. ¿Cómo está el frente? El frente está bonito. Estas son trocas nuevas. Son trocas que no están usadas. Están nuevecitas de paquete estas trocas. Y luego trae... Esto me gusta lo que trae arriba en el cofre. Miren. Este detalle que le pusieron. Para que se mire más agresiva. Como dicen, ¿verdad? Miren. $63,000 dólares, amigos. Esta troca. Chevy Silverado. Esta otra. Pero yo pensé que esta otra va a estar más económica. Esta es cabina y media. Esta gris. Y esta sí es cabina completa. ¿Qué les dicen? De cuatro puertas. De cuatro puertas. Esta no. Esta cabina es más pequeña. La de este lado. Esta de aquí. Es como más sencilla. Más. Creo que estas son en cuatro cilindros. Estas de aquí. Están en motor 2.7. Esta es cabina y media. Trae su interior de. Pues de tela. Como se puede decir. De telita. Y aquí va a traer el interior como de piel. La azulita. Y este el precio lo tiene de. A ver si lo veo, amigos. No lo veo. O si aquí está arriba el precio. A ver si lo cansa ver. Porque la claridad no deja ver, amigos. Tiene el precio de $47,695. No sé si se alcanza a ver bien. Que no deja ver bien la claridad. $47,000 dólares. Esta. Esta. La vena y media. Estoy viendo que no sé si le falta una tapa ahí en el ring. O así viene. No estoy seguro. Si aquí en el ring le falta una tapa. O así venga ya. Esta es su caja de atrás. Aquí está el de atrás. También es 4x4. Miren. 4x4. Es la Silverado. La Custom. Silverado Custom. También trae su cámara de reverse. Está bonita. Pero me gustó más la azul aquella. La azulita. Aquí está una negra. Una color negro. Lo que me estoy fijando. No sé si esas tapas. Se las quitan ellos. Para que no se las roben. O así vengan. Porque también a esta le falta la tapa del ring. No se la hayan robado. No sé. No estoy seguro. Si se la robaron o no. Esta también es Custom. Pero es el color negro. Pero esta sí tiene la. ¿Cómo se llama? 4 puertas completas. Esta sí tiene 4 puertas. Esta también está muy bonita. Esta sí tiene 4 puertas. Tiene completa. Y la grisa era cabina y media. No es Chevro de Silverado. Chevro de Silverado. Automática 4x4. Ahorita voy a ver el precio de esta. No sé en cuánto anda. En este más o menos. Dejen checar el precio. Ahorita se los muestro el precio. Este es el frente. Está bonita. Este es el frente. Está muy bonita esta. Color negro. Es el interior también. Es el interior en tela. Y su precio es de. 49.000. No se mira bien. Tiene el precio de 49.000. 520. 49.000. 520. Esta troquita. Esta gris es igual que la otra que les firmé. Creo. No. Pero ahorita trae cromos. Y la otra grisita no trae cromo. Enfrente. Trae cromos aquí. Enfrente. Siguen en los espejos. Siren. Siren en los espejos. También trae cromos. Los cromos estos. Esta es la Z71. Pero es. Cabina y media también. No es cuatro puertas completas. El interior. El interior también es diferente. Tiene. Trae cromo adentro. Trae cromado. Esta trae más lujo que la otra. Que la otra gris que firmé allá. Trae más lujo. Y este cuento. Tiene. Tiene el precio de 57.000. 57.665. 57. Esta vale casi 60.000 dólares. Es más cara que la otra gris. Aquella que está allá. Está más cara que la otra gris. Es que esta trae un poco más lujos. Oye los rines también son diferentes. Los rines también son un poco más lujosos. Por eso es más cara. Silverado LT. Pero yo pienso que esta no es 4x4. ¿Por qué no le veo? Esta no va a ser 4x4. Porque esta no tiene. No tiene aquí atrás. De ningún lado le encuentro 4x4. Esta es una Chevrolet. Es una Chevrolet Blazer amigos. Chevrolet Blazer. Esta es una Chevrolet esta. ¿Cuánto? ¿Cuánto será su precio? Ahorita veo cuál es el precio de ellas. El interior así está. El interior. Yo pues nomás se los muestro por aquí. Porque no puedo abrirlas. Están cerradas con llave. Están laqueadas. Tiene su cámara. El volante. Y el precio. A ver si te lo busco. Tiene el precio de 39.315. A ver si mira bien. No se va a dar bien con la claridad. 3.315. Se establece ahora amigos. Allá está otra. Es el verano blanca. Otra más. No se va a ir a firmar aquella. Otra de allá. 39.000 establece. Y ahora vamos a ver. Esta es el verano blanca. Este es el verano blanca. Esta es una blanca. También se mira bonita blanca. En color blanco. Como la ven. El frente negro. La 20.24. 20.23 salió así. La custom. Porque las otras custom del año pasado. Traían el frente del mismo color. Lo traía si era roja. Traía el frente rojo. Si era blanca. Traía el frente blanco. Ya está. La opción del frente negro. El color negro. Este es el color blanco. Vamos a ver el interior. El interior también es de tela. De trapo. Pues casi todas traen el interior igual. Nada más al interior se lo cambian como a la. A la que firme allá. La Z71. Les cambian el interior. Y ahí está. Que es la Silverado Custo. Ni en esas casas. Esta vale 50 mil dólares amigos. 50 mil 920. Están caras eh. Las cuatro puertas. Cuatro puertas. Cuatro puertas. Cuatro por cuatro. Oye. Esta ya trae atrás el protector para la caja. Ya trae protector para la caja. Para que no se raspe. Cuando le meten cosas. Cuando le meten cosas aquí en el cajón. Este protector. Y atrás. Ahí andan ya. Se andan accidentando amigos. Me asustaron. Están accidentando unos carros ahí. Y atrás así está. Está bonita eh. Esta blanca. En color blanco. Esta chévega es el verano. Y acá está una Trail Boss. Que le llaman. Yeren. Trail Boss. Estas son más caras. Estas. Estas. Estas son bonitas. Estas no trae protector atrás en la caja. Yeren. Aquí le echan para que no se. Se maltrate cuando le suben cosas. Una estudiante de refacción. Ahí al fondo. Esta trail ring es en color negro. Ese detalle en ring de color negro. Les pusieron. Ahí está el precio. Lo tiene de. 62 mil. 685. 62 mil dólares amigos. Esta. Este interior es bien bonito. Ya tiene su pantalla. Tiene cromos. Tiene sus detalles cromos. Ahí bien bonitos. El interior también es de trapo. De telita. Como le llamen. Por esta. 62 mil dólares amigos. Esta Z71. Creo que es como la zona. Para que firme el primero. Ahora es de color blanco. Ahí está eso que trae. Es detalle en el congre. Es nomás como lujo. Para que se vea. Para que se vea más agresiva. Para que se vea más agresiva. También es 4x4. También es 4x4 esta. Esta Zeta. Una Trail Boss. Déjenme ver la cámara que hay de este lado. Aquí viene una troca más grande. Atrás. Mofles. Tapadera. Silverado LT. Por 60 y qué? 62. Esta creo es diésel. Es una High Country. Esta es una High Country amigos. Silverado. Esta también trae el protector. Acá atrás en la caja. Le pusieron el protector. Para que no se raspe. Y luego ya dice. Enfrente High Country. Esta ventana de atrás. Esta ventana corrediza. Esta va a estar más cara. Esta va a andar ya como en unos. Ahorita veo. Ahorita investigo. Es el. ¿Cómo se llama? El escape. La salida del escape. Esta es la salida del escape. Como se la hicieron. Y hay tres clientes de refacción. Esta es como para el trabajo amigos. Para traer en el trabajo. Porrines cromados. Es para pisar ahí. Para subirte a la caja. Están sus estribos a un lado. ¿Cómo le llaman a esos? Si no? Estribos para pisar. Para subirte. Por dentro tampoco la voy a poder ver. Porque no. Está cerrada. Pero así por el vidrio. Les voy a mostrar. Para que vean como está. Esta es el interior de piel amigos. Es bonita. Esta viene bien equipada. Esa si viene bien equipada. Ahorita voy a buscarle el precio. ¿De qué lado? Ahorita les busco el precio. Es el espejo. Estos espejos creo que ahí. Estos son de estas. Te dan sensores para. Por si viene vehículo a un lado o algo. Las cositas. Son como sensores. Que te indican si traes un vehículo a un lado. Pero no vas a chocar. Tienes las lucecitas ahí. High country. Trae transmisión Alison. Alison Transmission Duramax. Trae transmisión Alison. Estas transmisiones salen buenas. Aquí están por dentro. Nuevecitas. No crees que están usadas. Están nuevas. Nuevas de paquete. Todas las que he grabado. Todas son nuevas. Ni una es usada. Las usadas están de aquí. Ahorita voy a ver si puedo grabarlas. Están usadas. Este es el frente. Vienen como está el frente. Es como una entrada de aire. Esta de aquí. Una entrada de aire. Está bien bonita. Déjenme ver el precio. A ver si lo tienen. Aquí a un lado. El precio no lo tiene. No sé por qué no lo tiene. Pero el precio no lo tiene. Por esta troca. Yo pienso que andan como de los 80. 80 mil dólares. Por ahí para arriba. Porque yo he mirado otras. En otros dealers. Así más o menos como estas. Y andan de 80 para arriba. Aquí está una azul. Y en esta es una ZR2. Esta poza. Yo no la he mirado. Esta clase de trocas. Siren. Es una Bison. Esta es la primera vez que las veo. Estas trocas. Y esta está súper súper reforzada. Amigos. Siren. Chequen la suspensión. La suspensión que trae. Esta troca es la primera vez que las veo. De este estilo. La Bison. La ZR2. Será nuevo modelo. La verdad no sé. Desconozco esto hoy. Porque es la primera vez que las veo. Miren. Tiene mucho detalle. ¿Qué ven aquí la defensa? Está bonita. Miren atrás como está. Trae estos como para. Es como un tirón o algo. Acá está. Está otro de este lado. Tiene la tapa. Miren como la hicieron. En color negro. La troca es azul. Pero le pusieron una parte de color negro. Donde está la cámara de reversa. Este otro detalle. Está bien bonita. Les digo. Esta troca es la primera vez que me toca verlas. Ahorita voy a checar el precio. A ver en cuánto anda. Esta si trae este detalle. Este detalle. Este de aquí. No cualquiera las trae. Esta es como para el lodo. El lodo o lo que sea. No cualquier troca las trae. Todas las que he firmado no las tienen. Esta si las trae. Aquí en las llantas. Entonces va a ser un. ¿Cómo le dicen? Un accesorio extra. Y trae esos de estos. Para pisar pero se doblan. Ya cuando abren la puerta. Pues se desdoblan. Está bien bonita. En color azul. Una Bison. De la Chevrolet. A ver el interior. El interior está bien bonito. En piel. Pantalla. No tengo por aquel lado. Quiero ver el precio. A ver cuánto anda. ZR2. 6.2 litros. El motor 6.2 litros. Así se mira. El frente. Este es el frente. Está bien bonito. Tiene un hueco. Tiene un hueco. No tiene hueco. Ahí no sé por qué. Tiene estas lucecitas aquí. Son lucecitas. Tiene una. Y de qué lado tiene la otra. De qué lado. Tiene un lejador para la neblina. Déjame ver el precio. A ver cuánto. A ver si lo tiene. Porque muchas no lo tienen. No, muchas. Nomás una que pasé la diésel. Esa no tiene el precio. Este es el interior por este otro lado. Su tablero. Déjame ver el precio. A ver, a ver. Tiene el precio de... 84.500 amigos. El precio. Nomás no sé. A lo mejor no se va a ver. Tiene el precio ahí. 84.500 esta troca nueva. La Bison. Bison XR2. No, ZR2 se llama. Es lo que viene el nombre. Están los escapes. Tiene un escape. Trae dos escapes. Dos salidas. Tiene uno aquí. Su venta de refacción. Y tiene la otra salida de escape. A traer. Está bien reforzada. Está bien bonita. Por 84.000 dólares amigos. Buen billete. Esta pues es otra silverada. Igual que las que la firmé. En color negro. 4x4. Silverado Custom. Y ya está otra blanca. Igual. 4x4. Silverado. Pero esta Silverado creo es... Se me dice que es diesel. Esta va a ser diesel. Déjala. La veo. Esta es diesel. Dura Max. Esta es diesel. Dura Max. Creo que estas salen buenas. Por ahí estamos oyendo. Unos comentarios. Que caminan muchas millas por galón. Supuestamente. El interior está bonito. Es en trapo. Pero está bien. Bien equipada. Déjame ver el precio. 62.000. 62.100. Esta es esta Dura Max. Silverado. Diesel. Déjame ver cuántas millas da por galón. Aquí dice. A ver si las encuentro. Te da 24 millas por galón. En la ciudad. Y en la carretera. Te da 27 millas por galón. Está bien. 24 en la ciudad. Y 27 en la... En la carretera. Esta es Dura Max. Ahí está amigos. Es una Silverado. RST. RST dice el Dura Max. Está bien bonita. Miren esta. Esta tampoco trae el detalle. Que les digo. Este detalle para el lodo. Y la otra. La Bison. La Bison. Aquella que enfermera. Sí lo trae. Por eso les digo. No cualquiera trae ese detalle. Para el guardafango. Como los conozcan. Para que no se manche ahí del lodo. Todo eso. Nada más la Bison. Aquella sí lo trae. Y esa es otra Silverado normal. 4x4 Custom. Esta color negro. Pero la que sí me gustó. De todas. La que se llevó el premio para mi hijo. Esta. La Bison. Está bien bonita amigos. Esta de aquí. Ok amigos. Espero que les guste el video amigos. Ok. Nos vemos en el siguiente. Cambio y fuera.